¿Qué fue, güey? ¿Tienes un tal Armando, cabrón? Hello, hello, amigos. ¿Qué más que hacen? Somos mi gente y people. ¿Cómo van? Hello, hello, mi gente y mi people. Amigos, tenemos el video Polo Polo. Vamos a reaccionar a él a un par de chistes que tiene por ahí. Entonces vamos a traerlos al canal. Pero tenemos una noticia súper verga e importante. El día sábado a las 9 de la noche, hora colombiana, creo que la misma hora de México, creo que la que hace la misma hora de todo Centroamérica, Argentina a las 11 p.m. y demás, vamos a hacer un video, vamos a salir en vivo. Sí. ¿Por qué te rías? Porque yo sé lo que va a decir y voy a sufrir con lo que va a decir. Un video, haciendo videos tenebrosos. De mucho miedito por ahí. Y demás cositas que de pronto traemos ahí ese día. Entonces ya saben, día sábado, 9 de la noche, hora colombiana, estaremos en vivo por YouTube. Ahí estaremos pendientes. Y nada, ahora sí comentemos a la reacción de Polo Polo. Let's go. O también, ¿por qué no? De pronto dejémosles ahí en contexto si quieren que hagamos un video en vivo de sustos que dan gusto, que yo no quiero. Sí. O el que tantas nos están pidiendo de cosas de nosotros. Escríbanos. Ustedes deciden entre esos dos lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, pero pues si quieres dejarnos lo de conocernos un ratico, pues yo no me pongo bravo. Listo. De México, un Polo Poli. Go, go. Chao. Total. Llegó un güey a una función de teatro de esas que no cobran, cabrón. Función gratuita. Que es la única vez que hay gente. Y entonces... Qué perros. Llega. Llega este cabrón y le dice a un güey, en el intermedio. Se están cogiendo a tu esposa, cabrón. Que se están cogiendo a tu esposa. ¿De dónde, cabrón? Se están cogiendo. Ya sé, cabrón, ¿dónde? Por la puerta. ¿Dónde? Se están cogiendo a tu esposa. Cabrón, ya me siento nervioso. ¿Dónde está la puerta? Por allá. Pero sí que se están cogiendo a tu esposa. Ahí voy, hijo de tu puta madre. Ahí voy. ¿Cuál puerta es esa roja o la otra? Se están cogiendo. Ay, me dijo todavía gracia. Es que se están cogiendo a tu esposa. ¡Ah! Y regresa el cabrón como medio hora después. Dijo. Sí. Sí, se la están cogiendo. ¿Ok? Pero no. ¿Se la están cogiendo? No. Hay mucha diferencia. Entre coger. ¡Ah! ¡Ah! Muy distinto, cabrón. Ya, bájale de huevos. Sí, se la están cogiendo, pero no. ¡Se la están cogiendo! Y ya, se quedó muy tranquilo a ver la función. Es que a mí se me hace muy decente y muy moral. Ay, ¿cómo te llamas, maestro? Es que siempre damos un premio a una de las... No, de veras... Sí, claro. Armando, mira, qué buena onda. Al que llega más tarde, siempre le damos algo. Siempre. Sí, me cae de mal. Tres enanitos vivían en Nueva York. En una coladera. Ya no les alcanzaba para más. Estaban no jodidos lo que les sigue, cabrón. En la inmunda. Jodidos, así jodidos. Cuando pasaba alguien y se caía una palomita puta, eran putazos por comérsela. Pero putazos. Ay, vivían ustedes dados a la mierda los tres pinches enanos, cabrón. Pero dados a la mierda, de veras. Un día venía una negra, cabrón, se caía una palomita. Puta, maldita. ¡Chinga, tu puta! Y un güey se cogió la pinche palomita y de repente dijo. ¿Qué? ¿Ya viste? Sí, una palomita. ¿Qué? Te la voy a chingar. No, no seas pendejo. ¿Ya viste? ¿Qué, cabrón? ¿Qué quieres que vea? ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué? Mi mano, pendejo. Sí, yo también ya la había descubierto. Es tu mano. Es pendejo. ¿Qué le notas? Tiene dedos. ¿Qué le notas, hijo de tu puta madre? ¿Qué le notas? ¿Qué? Es que está chiquitita, cabrón. Chiquititititita. Es una mini mierda de mano, cabrón. ¿Qué tal que es la mano más chica del mundo? Y vamos al récord Guinness. Y soy la más pequeña y me dan un chingo de lana, pendejo. Ah, cabrón. Oye, puedes ir, puto. Vamos, órale. Y dice el otro. Eh, espérate, espérate, espérate. ¿Ya viste mi pata, cabrón? ¿Cuál? Pues con la que camino, güey. No mames, una pinche, una pata de pollo era enorme. Una pinche pata de culera ahí. No mames, cabrón. Oye, vamos, ¿qué tal que la mía también y chingamos una lana? Jórale. Y el otro, no, 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 espérate, cabrón, espérate. Ve mi pito, güey. Era como un barrito antes de exprimirlo, cabrón. ¿Un barrito? O sea, era como un barrito. Ándale, un barrito, exactamente. Ni huele nada, nada más. Qué asco. Ay, no. Oye, vamos, chingas, madre. Ay, pelo, pelo, por Dios, ¿por qué? Empezaron a salir de la pinche coladera y la madre pasaron. Ah, ahí los pinches coches. Lograron llegar a la banqueta y ahí van los pinches. Ah, 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 ah. Se les venía encima, cabrón, no mames. Puta, más, llegaron al séptimo piso para alcanzar el botón del séptimo, no mames. Uno arriba de otro y la gente, puta, ya finalmente entraron al elevador, salieron, se subieron y entraron a la oficina, cabrón. Uno ayudó a sentarse al otro, el otro al otro y ya el otro se quedó parado. Estaban, eran enanitos, no mamadas, enanititos. Ya, estaban sentados ahí cada enano en su silla, toda madre. Ah, qué rico. Y salió un señor y dijo, Gentlemen, what can I do for you? En español, ¿verdad? Si no. ¿Qué puede hacer por ustedes? ¿Qué puede hacer por ustedes? Queremos ver, mire mi mano y la chava. Pase esto y ya lo pasó, cabrón. Salió a la media hora. Hijos de su puta madre, ¿cuánto vale una hamburguesa, cabrón? No sé, como siete dólares. Podemos comernos un millón de hamburguesas, hijo de tu puta madre. No mames, güey. Pinche chequesote. Dijo, puta, voy por mi pierna. Y ahí va el pendejo, cabrón. La mano más chiquita del puto mundo. Y el otro, la chingadera, la toda madre, cabrón. Ya por la hora de su pierna, puta, una hora y media. Y salió, dijo, ya chingamos, putos. La coladera a chingar a su madre, a comer tres veces al día. Mira el cheque. No mames, ciento dos, ochenta y cuatro mil dólares. Una cosa, sí, cabrón. Puta, de poca madre, cabrón. Y el otro, no, bueno, yo garantizado. Que ahí va el pendejo, cabrón. ¿Con qué va a salir? No salían. Y cuatro horas y media y no salían. Y aquellos dos pinche enanos, ¿sabes cómo caminan así, cabrón? ¿Qué pedo, cabrón? No mames. Y que sale este cabrón, emputado, se me hace piropo, cabrón. ¿Qué fue, güey? ¿Quién es un tal Armando, cabrón? ¿Para qué leí el nombre? Para que llegues tarde, cabrón. ¿Para qué? Te lo di. Ay, güey. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué raro! ¿Para qué le hagas tarde? ¡Salud! Amigos, ¿qué tal estos dos vídeos que le tenemos de Polo Polo? ¿Qué tal? Increíble. Moraleja, no lleguen tarde a un stand-up conmés y no se la montan. En la mitad, un poquito adelante a la mitad, excelente, ¿no? Adelante no porque los cogentes... ¿Quieres un tal Armando? Uy, no. Amigos, espectacular video de Polo Polo. De verdad es que... Tenemos muchos así, si les guste, quieren que traigamos más esos chistecitos así, cortitos, pero contundentes. Amigos. No necesito de 20 minutos para darse los chistecitos, es muy bueno. Uy, estuvo muy bien. Quieren estar armando. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos. Ya saben, sábado 9 de la noche en vivo. Redes sociales por acá, canal secundario por aquí. Síganos. Y cada principio también síganos que vienen cosas súper bacanas en todos los canales que tenemos. En Instagram también síganos. Empezamos a subir fotos y contenido diario. Ahí estamos con toda. Vamos a empezar a hacer en Instagram fotos más bien del día a día de nosotros para que ustedes también nos conozcan un poquito más, sepan qué hacemos. Y más cositas varias por ahí. Y así, cositas varias. Y entonces, ya saben, el sábado vamos a tener un en vivo para hablar con ustedes, para que ustedes nos vean, hablemos, charlemos bacano. Y pues nos dicen ahí si quieren que alzo supra con esos videos o quieren que contestemos preguntas. Preguntas, nos conectamos y se empiezan a hacernos preguntas y la que nos parece que bien la vamos contestando en vivo y echando entre todos. Sí, claro, obviamente van a haber preguntas que no vamos a contestar. Y si te postre algún video que ustedes quieran de pronto ahí, nos vemos en el problema con el copy de una. Amigos, gracias por vernos. Estamos hablando y se les quiere. Chao. 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 Gracias.